Música Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alicia Pérez, soy gestora cultural, estoy en esta ocasión en calidad de colaboradora de la organización de esta presentación, en calidad buena de amiga también de quienes se integran a este panel. Antes de presentarlos me gustaría hacer dos agradecimientos bien importantes, en primer lugar al Museo Nacional de Artes Visuales, a su equipo por su generosidad habitual, su buena disposición y bueno, muy especialmente a Enrique Aguerre. Y perdón, subí las escaleras y muy especialmente también a Bodegas Santa Rosa, a Diego Álvarez por siempre apoyar eventos culturales e inclusive cuando a veces la crisis lo hace no tan sencillo. Así que bueno, al término de esta presentación los invitamos a tomar un vino un ratito afuera, no sé cómo está afuera, pero ahí tenemos preparada la mesa. Bueno, quienes nos acompañan hoy son Walter Diconca, presidente de la Fundación Felizberto Hernández, nieto de Felizberto Hernández, colaborador muy especial de esta publicación, y Daniel Morena, quien recopila estas cartas, que espero que las disfruten como las disfruté yo, tanto en la primera edición, en cartas 1, que lo tenemos ahí también, como cartas 2, que lo estoy terminando en rigor, no lo terminé, estoy en las últimas cartas. Sí, bueno, me lo habías dicho. La verdad que no es la primera vez que Felizberto nos une y nos encuentra, para mí es un gran placer, soy una gran lectora de Felizberto, gran, bueno, quiero decir, soy una gran en el sentido de que lo disfruto muchísimo y me encantaría escribir como él, definitivamente. Efectivamente. Y bueno, y como decía, no es la primera vez que Felizberto nos encuentra aquí haciendo algo juntos, para mí es un gran placer, un gran honor, y bueno, le voy a pasar la palabra a este maravilloso panel. Walter, tú. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser un poco reiterativo con Alicia, no sé si recordarán, pero hicimos una exposición en Fundación Unión, gracias a Alicia, en el año 2014. Bueno, con Daniel queremos darles la bienvenida a todos y a todos, y en lo posible contagiarlos de lo que para nosotros es una celebración, y el poder compartir este tesoro. Y mido mis palabras, para mí es un tesoro, creo que para vos también, ¿no? En primer término, agradecer al director, Enrique Aguerre, que con generosidad republicana nos hace sentir a todos en casa, en este excelente museo. Ya tanto Amalia como Felizberto han sido sus huéspedes, y hubiéramos deseado que él, con su idoneidad y simpatía, nos presentara a Amalia Nieto como artista plástica, pero está en este momento participando del homenaje a mi ángel pareja. También usamos invitación para compartir esta mesa a Ida Vitale, que ayer conquistó el único premio de injundia que le faltaba, el Cervantes, el mayor galardón literario de las letras españolas. Si bien Ida hubiera querido acompañarnos, como saben, está en la Feria del Libro, en Maldonado. Vitale fue amiga de Amalia y de Felizberto desde la época en que estaba casada con Ángel Rama. Tenerla aquí era también una forma de homenajearla como brillante referente de la generación del 45. Si bien Ida escribió sobre las mujeres de Felizberto en la revista Crisis, recuerdan la revista que dirigía Eduardo Galeano en Argentina, también le dedicó un poema, pero quisiera citarla en un artículo más reciente, en Babelia, el suplemento cultural del país de Madrid, titulado Poemas en busca de iniciados y dice en parte Aquello con lo que tropieza al lector impaciente, el misterio, objeto de fe en términos religiosos, debería ser para el lector de poesía objeto de fe profética y pensar que lo secreto y misterioso puede dejar de ser oculto. Basta con que el entusiasmo y un cierto sentido poético se apliquen a descifrar y a entender. Una construcción no usual, no desgastada por el uso y un vocabulario más rico, pueden ser las dificultades que esperan en el lector poco seguro. No son imposibles de enfrentar. El placer del desciframiento entusiasta libera una misteriosa energía que mueve no solo páginas poéticas, también la buena prosa del mundo. Que se me permita recordar el misterio blanco tras el cual se movía Felizberto Hernández con su mirada al sesgo sobre las cosas para leer en ellas lo que estaba debajo. Las relaciones no descifradas, ese misterio positivo que libera energías, tienta a participar con lucidez y la razón no rechaza. Es posible que ese inquietante y blanco dragón prefiera al campo de la prosa al de la poesía. También invitamos a Mabel Hernández, la hija mayor de Felizberto, que acaba de regresar de México, igual que Ida, ambas estuvieron exiliadas en ese país durante la dictadura, donde Mabel fue profesora de la UNAM durante 40 años, galardonada con la medalla de oro al mérito de esa institución. La Universidad Autónoma de México organizó el mayor homenaje internacional hecho a Felizberto en el Palacio de Minería en el año 2002, al que asistió a Amalia un año antes de su muerte. Imagínense, tenía 94 años y allá fue. La invitación a Mabel no fue solo por el lazo con su padre, que por sí solo sería válido, fue ella quien nos autorizó, a través de la Fundación, a publicar las cartas. Esta correspondencia privada no forma parte de la obra que pasó a dominio público, como muchos creen. La publicamos porque enriquece nuestro conocimiento del pensamiento del autor, donde también podemos satisfar su proceso creativo, como explicará Daniel, así como su pensamiento respecto del arte, la filosofía y todo su devenir intelectual y afectivo. Como correríamos el riesgo de eclipsar a Amalia injustamente, leyendo las cartas de Felizberto, y para hacerle justicia, porque en definitiva es gracias a ella que las conservó, que hoy podemos leerlas, quisiera contextualizar mínimamente, por un lado, a la receptora afectiva de la correspondencia y, por otro, a la creadora, entre la cual Felizberto se inclina repetidamente. La correspondencia comienza en 1935, pese a que se habían conocido en 1927, creemos que en lo de los Cáceres o en la Quinta de Eva Ferreira, y que ambos habían formado parte de la Asociación de Arte Constructivo que colaboró en la publicación, en 1935, de Estructura, de Joaquín Torres García, a quien ambos frecuentaban. En ese momento, Felizberto ya tiene una hija, Mabel, y aún está casado con María Isabel Guerra, de quien se había separado años atrás, divorciándose recién en 1936. Felizberto ya es un reconocido concertista y compositor, y tiene publicados cuatro libros conocidos como los libros sin tapas y, en ellos, un texto excepcional, Genealogía, que hasta el día de hoy se utiliza para enseñar geometría en secundaria. Felizberto tenía 22 años cuando lo escribió. En el 36, Amalia pinta homenaje a Felizberto, donde se destaca el vermellón, color que Amalia favorecía. Un cuadro netamente constructivo, reflejo de la escuela a la que pertenece en ese momento. En el 37 se casan, y aunque ya habían hecho juntos alguna gira por el interior, en el 38 nace su hija Ana María. Ese año se inaugura el monumento cósmico de Torres García, que tenemos en el Jardín del Museo. Mucha gente no tiene idea de que el monumento está ahí, es precioso, está un poco escondido, y ahora más con la cafetería. Y también es desconocido que el cantero del medio de Tomás Iribaldi lleva el nombre de Amalia. El nombre Cláctor Montevideo por fin la reconoció hace unos años. Y también reconoció a Felizberto, pero la calle de él está muy lejos, por Camino Maldonado, y se cruza con una calle de tierra que se llama Mario Benedetti. Amalia pinta a su esposo en el 41, escribiendo por los tiempos de Clemente Collin en 33, en casa de su hermano Ismael. Aquí está su querida hija, Cristina. Aquí está el cuadro. Bueno, esta es una reproducción, el cuadro es mucho más grande. Bueno, finalmente se divorcian en el 43. Torres García escribe sobre su arte en el 36, y dice así. Porque una realización plástica solo debe de representarse a sí misma, sin añadidos de nada. Entonces tenemos su propia música, su propia poesía, su hondo sentido. Por esto, en los lienzos que exhibe Amalia Nieto, no hay que ver más que los que plásticamente manifiestan, porque ni aún quieren traducir nada de preconcebido, sea objeto, idea o emoción dada. Aunque todo esto, en cierto modo, se contenga en tales realizaciones. Y en 1941, el maestro dice, Ciertamente que quien conoce el arte de Amalia Nieto, bajo ese solo aspecto, pierde lo mejor. Referirse, pues, solo a él, no sería explicarlo por entero. Porque tal pintura y su autora son algo de una sola pieza, con lo que ya se dice que es personalísimo. Pero la complejidad de tal personalidad que no puede juzgarse la solo plástica, viene aumentada como de herencia de otro clima. No fue por puro azar que Amalia Nieto se orientó hacia el arte y la cultura francesa. Fue más bien algo que lleva en su propio ser. Aprovecho que estamos con Torres para una cita muy parcial de una de estas cartas, fechada en 1935. Y dice Felisberto, Todo lo que se diga de ese viejito querido, lo siento sintiéndolo a él con sus matices personales y no me propongo especular con su pensamiento. Todo lo de él tiene su color y yo gozo sintiéndolo. También me ocurre que sus pensamientos empiezan a bailar en mi espíritu y sobre todo que esos pensamientos llaman a los míos. Y más adelante dice, Quiero volver a decirte que cuando lo oigo a él no me atacan tanto los pensamientos porque tengo el espíritu ocupado en sentir y gozar su estilo de sentir la vida. Pero si nosotros hablamos, recuerden que está hablándole a Amalia, pero si nosotros hablamos, comentamos entonces, cuando tú empleas un pensamiento de él en cualquier oportunidad, eso me invita al comentario lógico o a la especulación del pensamiento y los conceptos, cosa que él hace también siempre, continuamente. En total te diré que a este comentario me invita más el Torre es tuyo que el Torre es de él porque aunque tú repitas las mismas palabras, en ti tienen otras sugerencias y más teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes nosotros. Perdón. Y en carta fechada del 6 de julio del 36 en Salto dice, Además de toda la simpatía, la amistad y hasta la ternura que me inspira Torres, he sentido su genio, su arte, su creación y la esencia hasta donde haya podido, de su personalidad con la más sincera y profunda admiración. Pero puedes estar segurísima que si me entregara mis instintos, porque yo también te quiero terriblemente, no sólo trataría de que no lo viéramos nunca más, sino que sufriría hasta de recordar la intervención que ha tenido entre lo nuestro y todo por mis celos, por la excesiva preocupación y atención que le has dedicado hasta en los momentos que tendrían que haber sido tan nuestros. Sólo yo sé el esfuerzo único que he hecho en mi vida para concurrir tan seguido, para aliarme con una continuidad tan abrumadora para mis celos, a tantos hechos y horas que las hubiera querido para nosotros. que las hubiera querido. ¡Gracias! que las hubiera querido. En ese momento, el trabajo de la gente, la gente, la gente, la gente está en forma de ver el mundo. Y es para el trabajo definitivo que va a ser elчubre. Y lo hago, lo que hay que decir que va a ser un acertínero. El trabajo de la gente va a ser la extensión, lo que va a ser la extensión. Y el trabajo de la gente va a sentir que va a ser de las cosas. y 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 En la ley de carácticas en la fábrica de la Cámara, en el Monterrey de la Cámara de la Cámara se llama Agarria. Sabe a la Cámara de la Cámara de la Cámara, y por eso no está en esos contactos, más de un contacto o el contacto o el contacto. Tiene la idea de have a la decisión deches que nuestro sector se entiendan en el proceso de看到 De modèlebares en una preventing comida de drogas. En una de unos días 調te estos paroles un poco o algo que se entiende un singles Y entonces como bueno, yo no tengo la que entregar todo esto, pero como vamos a ver, vayas a ver, vayas a ver y vayas al ver por ejemplo al ver y hay no y hay y hay no o y hay y hay que es que es es que 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 es sea Sí, vamos aionar, acá está listo... Sonido de un teleno te� quarters Sonido del teleno te닐 de laee уровio decía la stumbled el engas columnista, todos losPs y luego terminó cuando suchas un baseball no entiendo Alsó mejor hacia atrás acá siصTE en 的 un bioletri, bueno pero si fasto se opğa a esta manera con esa letra y suscríbete con esa holyv verde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video